El Pair-K2, ejecutado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG-SICA, en el marco de la Estrategia de Cooperación Regional de la Unión Europea para Centroamérica, entre los años 2009 y 2014, en los ocho países del sistema, fue diseñado para abordar el sistema de integración como un todo. En este documental, conoceremos algunos de los rostros de los protagonistas, sus testimonios, los logros y el legado de Pair-K2, así como los desafíos de la integración para el futuro. Pair-K2 apoya la reunión de la Comisión de Secretarías del SICA para definir objetivos de la presidencia pro-témpore. Pair-K2 apoya proyectos de movilidad académica. Pair-K2 apoya el primer ejercicio de rendición de cuentas de la cooperación regional. Pair-K2 realiza conferencias y talleres sobre el Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica. Pair-K2 apoya organizaciones de la Sociedad Civil de Centroamérica. Como Secretaria General del SICA, considero que uno de los legados más importantes que ha podido dejar entre otros. El programa Pair-K2 es justamente el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre las diversas instituciones del SICA. Entre ellas, la presidencia pro-témpore, la secretaría, el comité ejecutivo y la comisión de secretarias, que ha permitido desarrollar una estrategia coordinada para darle cumplimiento a los cinco grandes pilares que componen la actividad de la región. Nosotros creemos que la situación de hoy comparada con la situación anterior al Pair-K2 es cualitativamente diferente y no solo cuantitativamente. Ahí nos parece un nivel de apropiación mucho mayor por parte de la sociedad en su conjunto de lo que es el proceso de integración. Para mí Pair-K2 es una de las grandes apuestas en la dirección de fortalecer el proceso de integración centroamericana. Creemos que ese dinamismo que le aportó Pair-K2 a los diferentes órganos comunitarios ha sido importante para avanzar en el proceso de la integración. No solamente se ha contribuido al fortalecimiento de la Secretaría General y del sistema de la integración centroamericana, sino también se ha contribuido al fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, de la Corte Centroamericana de Justicia, y esto nos da una dimensión mucho más amplia del proceso de la integración centroamericana. La verdad es que yo me siento muy satisfecho por el desarrollo del proceso Pair-K2, llamémoslo así, integrado por estos dos momentos en que se desarrolla. Creo que los objetivos fueron ampliamente cumplidos, aunque evidentemente siempre quedan cosas por hacer. Me parece que la principal contribución ha sido, como usted lo señalaba, en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y de la integración, que no se limita, como alguna gente piensa, a la Secretaría General y a los órganos del sistema, el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, sino que conforma un sistema institucional complejo. El programa Pair-K2 en su conjunto, y aquí me refiero a ambas fases del Pair-K, el Pair-K1 con su complemento posterior, Pair-K2, para mí han sido el esfuerzo más importante de fortalecimiento institucional del sistema de integración en su conjunto. El Pair-K2 en su conjunto se plantea la necesidad de contar con un nuevo modelo de gestión integrada de información que rompa los viejos paradigmas, rompa las islas de información que se venían manejando anteriormente. Se apoyaron diferentes iniciativas, como la implementación de la primera red de videoconferencia del Pair-K2, orientada a facilitar la comunicación eficiente entre los diferentes actores del Pair-K2. La región cuenta actualmente con un sistema que permite consolidar en un solo punto la información que proviene de las diferentes organizaciones nacionales de estadística, denominadas ONCE. Y digo que ha sido de gran ayuda porque quizás al ser el Estado miembro más nuevo, también somos el que más retos enfrenta en este proceso de adaptación al proceso de integración. El hecho de que el Pair-K2 haya contribuido a dotar de un sistema de videoconferencias a las cancillerías, pues sin lugar a dudas ayuda a reducir costos. El CCCIC ha venido construyendo capacidades para articular un diálogo más constructivo, más propositivo, de mayor capacidad de articulación, de sumatoria a los procesos. Yo creo que nosotros en general, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, nos imaginamos algunas normas internacionales muy famosas, pero no entendemos que eso no necesariamente aplica para la educación superior. Y Pair-K2 nos dio una gran oportunidad al estimular las condiciones nacionales de enlace, que por tanto estimularon el debate regional también sobre el aseguramiento de la calidad, para empezar a construir todo un concepto y toda una teoría del aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y eso para nosotros ha sido unidad. Nosotros en Pair-K2 hemos encontrado un programa muy abierto al diálogo, un socio que ha estado permanentemente, no se ha limitado simplemente a hacer una gestión de cooperación financiera no reembolsable, sino que ha habido un acompañamiento técnico muy importante, dándonos soporte y orientación sobre la forma en la que debemos en los proyectos. Por lo menos cuatro carreras que se están tratando de armonizar, y especialmente ya se tienen los programas de referencia para lo que son los programas de ingeniería civil, la matemática aplicada en pura, la enseñanza en la matemática y la administración de empresas. Asimismo, con estos proyectos se logró dar vida a programas de movilidad académica entre las carreras que estaban armonizándose, en la cual lograron participar 14 universidades públicas y alrededor de 6 universidades privadas. Y agradecemos ese apoyo que recibimos porque logramos las comisiones técnicas permanentes del Parlamento Centroamericano desarrollarnos de una mejor manera. La Comisión de Pueblos Indígenas elaboró trabajos importantísimos a través de este programa de fortalecimiento, la Comisión de Educación trabajó muy fuertemente con todos los ministerios de educación de los países de la región centroamericana. Quisiera mencionar un tema muy importante para nosotros y fue el tema de comunicación, que el tema de comunicación era un tema que nosotros lo teníamos aquí muy débil y logramos tener una verdadera comunicación a lo interno del Parlamento Centroamericano y una comunicación intrarregional también muy valiosa. Podemos decir que ha habido un antes y un después de. Antes del Pairka nadie conocía, ya no digamos a la Corte, al sistema de interés. Después del Pairka, todo el mundo la conoce. Yo creo que si la ayuda europea a Guatemala, por ejemplo, no hubiera entrado, no hubiera sido parte, como lo decía, del tratado constitutivo de la Corte Centroamericana, aun cuando no haya nombrado a sus magistrados, por otras razones, Guatemala es un producto definitivo, real, positivo de la acción del Pairka. Estos programas, por ejemplo, pasaron indefectiblemente por lo que representó la Conferencia Internacional de Seguridad. Esta Conferencia Internacional de Seguridad también generó un parteaguas en Centroamérica, no solo para crear conciencia en el tema de seguridad, sino que también para revisar el Tratado Marco de Seguridad Centroamericana. ¿Por qué? Porque era un tratado que, si bien en su momento fue novedoso y fue prácticamente ingenioso y vino a articular una serie de conceptos en torno a la seguridad regional, representó la necesidad de ponerlo al día, y esto fue un apalancado, esto fue soportado por el Pairka II. Quiero referirme también a un tema muy importante y es la parte de rendición de cuentas hacia los centroamericanos y centroamericanas. Pairka II generó y encauzó prácticamente la primera rendición de cuentas que tuvimos a nivel regional y que representó, naturalmente, otro hito dentro del proceso de integración. Sin la participación organizada de las personas con discapacidad, nos va a costar mucho avanzar. Nosotros, cuando se construyó la convención, la consigna fue nada acerca de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Este proyecto está abriendo un amplio horizonte de participación efectiva. Entonces pasamos de esa etapa de estudiante, de estar sentados en un escritorio, a pasar a ejecutar proyectos, a pasar a volvernos informador de formadores también, voluntarios. O sea, es una manera de empoderar al estudiante primero, para que luego ayude a reproducir el empoderamiento del cual fue beneficiario. En caso del proyecto de nosotros, es un proyecto binacional. Hemos tenido el compartimiento con los jóvenes del Salvador. Si pensamos de los jóvenes mayas de Guatemala y los jóvenes indígenas del Salvador, son dos realidades muy diferentes. Pero este proyecto nos ha venido a unir, nos ha puesto en alianza. En relación a nuestra organización, que estaba invisibilizada allá en Guatemala, en un municipio, que nunca nos imaginábamos que íbamos a poder estar en ese proceso de integración centroamericana. Solo lo veíamos por televisión, a los hombres de saco, que lo veíamos muy lejos, que nunca íbamos a poder estar en ese espacio. Gracias a Dios, con la sinergia que formamos con la organización de Costa Rica, las mujeres negras de Costa Rica y enlace de mujeres negras de Honduras, pudimos ser visibles y estar en un espacio. Los jóvenes y las mujeres negras, estar en ese espacio donde considero en lo personal un crecimiento buenísimo. Me consideraba como una sardina al principio, ahora creo que soy una tiburona. Por compartir con personas importantísimas, estar en espacios de toma de decisión, reconocimiento a nuestras capacidades. Constituyen un colectivo muy importante de expertas y de expertos de todos los países de la región que están ahora en mejor posibilidad de ser aprovechados por el sistema. En el tanto, constituyen un colectivo de analistas y de personas que han hecho propuestas respecto de la integración, que me parece muy importante mantener cerca del proceso de formulación de políticas públicas regionales. Si tuviera que resumir en una frase los logros del PAIRCA, yo diría que consisten en haber convencido a todos los actores de la región de que la integración es una tarea de todos y no es exclusivamente una tarea de los que trabajan en la sede del SICA en San Salvador y de los responsables de cada gobierno en materia de integración, sino que es una tarea de todos, de la opinión pública, de la academia, de los centros de pensamiento, etcétera, etcétera, de todo el mundo. La visión del proyecto fue muy bien recibida y muy bien entendida por los jóvenes. O sea, se dieron cuenta que además de ser guatemaltecos, nicaragüenses, nureños, realmente somos centroamericanos y eso realmente fue el impacto más grande que nosotros logramos palpar dentro de este proyecto. Continuar con nuestra labor ortodoxa y muy propia de divulgar el derecho comunitario como un derecho supranacional que está por encima de los derechos nacionales. Ese es el hit de la cuestión del sistema de integración. Mientras no se entienda eso, no podrá haber una verdadera integración. No puede uno seguir dependiendo para siempre de los mecanismos de cooperación internacional en un proceso de integración como el nuestro que requiere niveles mayores de madurez y de compromiso político de los estados. El tema financiero es fundamental. Nosotros necesitamos mayor autonomía para que el sistema realmente pueda ubicar los acentos allí donde los estados parten del sistema, lo requieren, no necesariamente donde los donantes lo desean. El gran desafío es fomentar la participación de la sociedad civil en sus dos vertientes, la institucional y toda aquella parte de la sociedad civil que no corresponde a la institucionalidad, pero que tiene muchos aportes que hacer para resultados mejores y que lleguen a la ciudadanía por parte de la integración. Vamos a sentir la falta, la necesidad de ese instrumento, ¿verdad?, pragmático, ¿verdad?, que no solamente ha visto la integración como un fenómeno retórico, sino que se ha acercado a los actores vivos del proceso, ¿verdad?, que se ha acercado a los temas vivos como el acuerdo de asociación, el tema de poblaciones afrodescendientes, poblaciones originarias, que se ha acercado a la academia, ¿verdad?, para que ahí se trasladen los contenidos de la integración y que se ha acercado a la idea de fortalecer a los actores institucionales, ¿verdad?, para que jueguen el rol que están llamados a desempeñar en un proceso de características comunitarias, ¿verdad?, y siempre teniendo ese gran horizonte que es el desarrollo sostenible. Entonces sabemos que es el inicio de un proceso que al final va a consolidar algo más fuerte, ¿verdad?, entonces, y que por tanto también será un proceso que no solamente lleve de la mano la integración centroamericana solo por integrarse, sino que de construir propuestas para hacer incidencia y que el tema de la juventud con toda su diversidad sea incluida en las agendas y sea prioridad de las agendas no solamente de los ejecutados, sino también de esta figura regional que es el SICA. Inclusive preguntaría también, ¿habrá un Pairka 3? Porque es algo que realmente se necesita, se necesita invertir y para esa integración. Nosotros no estábamos viendo la convocatoria, ni Pairka ni Pazirka, una oportunidad para conseguir recursos, sino una oportunidad para desarrollar las iniciativas y la visión que nosotros teníamos desde antes. Entonces no podemos decir que termina Pairka, Pazirka, y se terminó todo. Más bien es ahí donde vienen los retos. Los retos para una instancia centroamericana de coordinación garífuna en el marco del territorio afín garífuna, que también es una estrategia del sistema. La integración es tarea de todos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.